Leatherface Elegiste un mal día, amigo Elegiste un maldito 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 ¡Gracias! 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 ¡Finish him! Leatherface wins. Flawless victory. Fatality. ¡Gracias! La corbata le da un toque. Round 1. ¡Fight! Gracias! C water. dû le착, bl�� lancer. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Los reinos se librarán de ti. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! Mientras absorbo el poder de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la chica no quería el regalo y estuvo nada simpático. Así que Leatherface la hizo pedacitos para que Drayton pudiera preparar Chile. Entonces se quitó la máscara y se puso a trabajar en la cara de la chica. Si no se convertiría en su novia, podría ser suya de otra forma.